En el anterior capítulo de esta serie llamada Pupin' Cookin' Kawaii por dos, por, ah, rapismos ya Tratamos de cocinar el Pupin' Cookin' pero el tiempo me quedó muy cortito así que la segunda parte aquí les viene chicos Disfrutenla Hola, soy Marite Ya están mis bolitas, están hermosas, obviamente igual que yo Ya Tenemos que echar una cuchara de agua en esto que obviamente no está sucio por el anterior No, 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 obviamente no Yo le he limpiado chicos, yo le he limpiado una cucharita llena No, cuatro cucharitas llenas Y ahora tenemos que echar el Este, el amarillito, el amarillito, el amarillito, amarillo, patito, amarillo, patito Esto no es amarillo, es un anaranjado, pero acá parece amarillo Así que por eso le he dicho amarillo Lo siento, no es necesario Huele a galletita, huele a galletita cediturada Ah, la fruta, galleta, apúrate Huele rico Tenemos que echarlo a los moldecitos Sopa de caracol Oye, estas cosas me impresionan, están así todas exactitas Hecho todo, todo, todo y llega justo a la rayita que tiene que llegar Aquí están estas tres cositas, espero que las puedan ver Aquí están, se apago de nuevo la cámara de mi celular Odio la vida, he tenido que borrar todas mis aplicaciones para que pueda grabar Aquí está la masita que acabo de hacer Esta deliciosa Paso 5 Paso 5 Esta cosa maldita sea, tengo que limpiarla para el paso 5 Todavía la vida, puta vida Lo siguiente que se tiene que hacer es agarrar dos cucharitas de agua Ponerlas en el mismo recipiente de siempre Uno, dos Y agarras esta cosa, café, el sobrecito café Y lo cortas como... Si no viene mañana Y se lo echas Ay, así Huele a chocolate Se me acaba la memoria de la cámara Se me acaba la memoria de la cámara Pura, 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 pura Oye, sí Como pueden ver, chicos, esta es magia de la pura Esta es magia negra Obviamente es magia negra Es la única razón que puedo encontrar para que de un pinche polvito salga el chocolate Ok Ay, huele a chocolate Un chave a chocolate Ya El paso 6 Supuestamente esta cosa debe... Esta cosa debe ponerse de refrigerador Odio la vida, odio la vida En serio, odio la vida Lo voy a poner en el refrigerador Chotomate Bueno, chicos Ya puse la fresita en el refrigerador Durante no sé cuántos minutos Estos pescaditos también tienen que entrar Al microondas durante no sé cuánto tiempo Acá dice, pero Blue se puede acasar pelos y raptores Y no me lo puede traducir Así que lo pondré hasta cuando se vuelva galletita Ah, ya, podemos hacer nuestra gaseosita Mientras se congela la fresita Porque recién la acabamos de dejar Tienes que agarrar... Este, que obviamente es de la gaseosita, ¿verdad? Tienes que agarrar y echar agua Hasta... Bueno, hasta hay una marquita Hay una... No sé por qué miro Siempre hace cámara Si tengo que ver a esa yo Hay una marquita Que dice hasta dónde tiene que llegar el agua Así que lo echas ahí Y ahora te apuras, te apuras Y abres el sobrecito azul Y lo echas ¡Wow! La fruta, mira Oh, por Dios Es impresionante, chicos Miren ¡Ay, qué hermoso! Está botando burbujitas Como si fuera esa gaseosa Estoy emocionada Impactada Bueno, también impactate Impactado también Bello, demasiado bello En serio Pero sabe bien Ya, chicos Lo siguiente paso es meter esto al microondas Los pescaditos Así que ¡Vamos para mi cocina! Hola ¡Hai-five! Ok, chicos Yo lo llevo al microondas Y como pueden ver Es una cosita esponjosa Y muy kawaii ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Por favor, no te malogres No te malogres No te malogres No te malogres No, ahora No, ahora No, ahora ¡Ah, se malogró! No, está bello Está bello Mírenlo, chicos Mírenlo Está hermoso Está hermoso Lo voy a poner acá Ahora Después ¿Qué tenemos que hacer, señor? Sí, capitán Debemos agarrar esto Lo juntamos Con dos cucharaditas De agua Obviamente Esto me lo tradujo Blue Porque yo no sé nada Dos cucharaditas de agua Uno Dos Aún huele raro ¿Cómo dice? No me trates No No me trates De engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres Para Amén Me da mucho ver a Mr. Choco Ok, sigamos Y ya después De haber mezclado esta cosa Y a Clara Felicidad Y me iré No, patisía Ok Ya después de haber dicho todo esto Solo queda listarlo Y para eso vamos a usar Nuestra presentación de acá Que ya la habíamos visto anteriormente Tenemos que cortarlo, chicos Ya Ahora vamos a listar todo Y hay que ponerlo bien bonito A ver Primero Debemos de agarrar Esta cremita Al chocolate Y Y a echarla acá En nuestros pescaditos No me acuerdo si llaman Takoyaki ¿Cómo se llamaban Los pescaditos? ¿Tan yaki? ¿Tariyaki? El que todo termina en yaki Le voy a poner todo Para que no sobre Y así Obviamente La presentación Es lo más importante, chicos Así que Ya Ya está Ahora nuestro vasito Con nuestra gaseosa Que ya no tiene gas Ya no tiene gas Recuerden Hagan el vasito al final Sabía A bebida energizante Con gas Y Ya Los danguitos Se meten así Uno Dos Y tres Que kawaii Es la cosa más kawaii del mundo Mírenlo Y ahí lo embarramos En esta salsa hermosa Kawaii Kawaii La verdad kawaii Todo es lo más kawaii del mundo Ah, maldita sea Y este va acá Ya Y ahora Solo falta La fresita Comía esta cosa El chotomate, chicos Voy a traer la fresita Del refrigerador Ya, chicos Aquí está la fresita Y Y no sé cómo sacarla ¿Cómo rayos la saco? Uy, ya Maldita sea Para sacarla Necesito ese palito Tranquila, chicas Yo puedo sacarla Sin ese palito Kawaii Ya Ya yo la saqué Sin ese palito Soy más genial, chicos Ya La fresita Se supone que viene acá Y Le echan esta Salsita de chocolate Uy, no manches Todo viene exacto No debí tragarme Ese pedazo Lo pones Acá En el pescadito No, en esta cosa Esta cosa Que no sé qué es Pones tu fresita encima Y La juntas Para acá arriba Y Y la pegas así Listo Y ya está No manches Está precioso Esperen Se los voy a mostrar De cerquita Y está exactamente Es idéntico Es idéntico Esta cosa Es idéntico Idéntico Les juro que Me pueden decir Con orgullo Puedo decir Este es de los Mejores platillos Que he hecho Así que Te los voy a mostrar Esperen Acá falta algo Ya sé que faltaba Al vasito de gaseosa Hasta su etiqueta Le han puesto Al vasito de gaseosa Pueden creerlo No manchen Ya Oh por Dios Ya En serio Esta es la cosa Más hermosa del mundo Aunque la haya hecho yo Aunque la haya hecho yo Es la cosa Más hermosa Del mundo Miren que Que belleza Ya Ahora si Miren chicos Este es como Debería ser Y así es como Me salió O sea Es exactamente La misma cosa Tú No Ni cuenta Te haría Si es que te digo Que una es la foto Y el otro no Mira que hermoso Es la cosa Más kawaii del mundo Ya como les decía Estos son más kawaii del mundo Y ahora Lo que falta Es la prueba final Que es probarlo O sea Comerlo Comerlo Primero lo va a probar Blue Me toca Me toca A ver A ver Refresquito Ok Tres de contas dulces Y con una crema Algo así Pero está muy rico Todo junto Y ahora Lo que más Estaba esperando Los dangos Ustedes creen Que se parecen A miñita Porque miñita También es un dango Y ahora si Para que lo miren bien Esta es miñita Que está hermosa Verdad Miren la chiquita También Son hermosas Son hermosas En serio Ya Y este es el dango ¿Se parecen? Si los Está bello Está bello Me lo comería Estaba Que friki que eres Marilene Están riquisisisisimos Ok Ya Así que chicos Recuerden Pueden comprarlos Si son de Arequipa En La cachina Del señor Miyagi Y Si no son de Arequipa Supongo que Pueden pedirlos Por internet O debe haber Tienditas anime Pues Qué bonito Canta Cállate pendejos Y bueno Sin nada más Que decir chicos Esto fue muy genial Estuvo demasiado rico Todo Y fue muy fácil De hacer Demasiado Desasta Tato desasta Tato desasta Ya Y se los recomiendo Mucho Por favor Si pueden Si están Las posibilidades Consigas El Popin' Cacking Y háganlo Es muy entretenido Sabe muy rico Y Me encantó Marilia le da 10 de 10 En serio Ahora si chicos Ya me voy Me retiro Recuerden que soy Marilia Si les gusta el video Por favor Den like Suscríbanse Comenten Y compartan Y nos vemos En un siguiente video Espero que sea pronto Espero Y al fin Llegó la hora De los saluditos Chicos Saluditos Para Cristian No me acuerdo Su apellido Y también quería decirles Que estoy en un grupo De baile de Kpop Y ya sé Que van a decir Chicos Pero Marilia Tú no sabes bailar Sí No sé bailar Por eso me he metido Para aprender Quería mandarles Un saludo muy especial Para todas las chicas Del grupo Que se llama Care Dream Les voy a dejar El link En la descripción Por favor Vayan Apoyen Den like Si todo va bien Tal vez algún día Me vean bailar Chao chicos Cuídense Sean felices Bye